Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayo del coco, yo solo sé qué montaron. Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto. Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto. En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody, tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body. Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ, no le baje, pongan la de tegui de daddy. Ese culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate, en mi casa se remate. No fuimos low-key, callao' sin dar detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Yes, go. Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto. Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto. En el barrio, siempre hay bailo de Ave María. El trago nunca falta, ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía. La gente ya se dio cuenta, en a D-Ghetto, Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto. Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto. Screex, Screex, Che Balvin Man. Tiny! Monster! No a D-Ghetto, en a D-Ghetto, en a D-Ghetto. Archie en D-Ghetto, Che Balvin Man. ¡Gracias!